Oye, no te digo que te vayas Si te vas porque tú quieres, eres libre de pensarlo, tienes toda libertad Mira, no te digo que te quedes, nunca digo a las mujeres que me quieran que se queden Yo no te gusta rogar, piensa y decide lo que quieras Si te vas o si te quedas, harás lo que te convenga, eso ya tú lo sabrás Si te ven, no te puedo obligar que tengas que vivir conmigo Llorarás, sé que te pesará Que tengas que sufrir de angustia Oye, no te digo que te vayas Si te vas porque tú quieres, eres libre de pensarlo, tienes toda libertad Mira, no te digo que te quedes Nunca digo a las mujeres que me quieran que se queden Yo no me gusta rogar, piensa y decide lo que quieras Si te vas o si te quedas, harás lo que te convenga, eso ya tú lo sabrás Si te ves, no te puedo obligar que tengas que vivir conmigo